Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto. Resumen. Resumen. Foro 17. Foro 17. Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿Qué otras funciones considera que sería adecuado que fueran transferidas, regresadas a los soples? Claro, con la posibilidad de que el INE las atrajera en caso de ser necesario. Para el magistrado Maitret y para el doctor Córdoba, preguntar, hablando con el tema de compliance, si consideran que la sala regional especializada debería tener facultades para sancionar a funcionarios por la realización de promoción personalizada e uso de recursos públicos y hasta qué grado, en aras de garantizar el cumplimiento de la ley, debería llegar a hacer esas sanciones. Y finalmente, para la maestra Estefania, el contar con un órgano técnico que preselecciona la capacidad de los candidatos al órgano autónomo y o magistraturas, en adición con una votación por el Senado, garantiza y equilibra los tres principios, es decir, la capacidad, objetividad e imparcialidad por el otro lado y la legitimidad al haber sido electos por un órgano legislativo que goza de legitimidad. En la opinión pública se ha acusado de beligerante el presidente del INE. ¿Considera usted que su conducta pone en riesgo a la institución democrática que tanto le ha costado a este país? Y también quisiera preguntarle a qué se refiere cuando dice que el INE no es propietario de la democracia. Y por último, ¿cómo explicaría usted un nuevo diseño que perfeccione la certidumbre institucional, limite conductas de incumplimiento de las autoridades del INE y sea menos oneroso para la sociedad mexicana? El pueblo de México merece una respuesta, aquí solicitaría el apoyo del consejero Eduardo Juchim. ¿Se puede realizar elecciones con menos dinero? Y yo más que una pregunta quiero pedirle a mi bancada, a mis líderes, a Nacho Miera, a Leonel Godoy, a Leida Alavés, es que sigamos convocando al diálogo para hacer política de adeveras. Que el Instituto Nacional Electoral, en presencia de su presidente, dice yo doy toda la información y que es primera vez que una iniciativa surge del Ejecutivo para una reforma electoral. Pero ¿saben quién es ese Ejecutivo? El que ganó con el poder ciudadano de 30 millones de votos. Hay zonas en el país donde votar es difícil porque el narcotráfico está presente. ¿Qué podemos hacer, don Lorenzo, para evitar esa situación? Esa sería una pregunta para usted, respetuosa. Al ex consejero Baños yo le preguntaría esta parte de cómo mejorar la logística de las elecciones. Yo tengo muchos años viendo procesos electorales y veo que se están complicando tareas que antes eran sencillas. Sobre el tema de los sistemas electorales y la mejor representación que puede tener el elector, sobre todo en los congresos. Yo difiero en la propuesta del señor presidente porque creo que no hace representación efectiva, que si ustedes corren con los últimos resultados no da exactamente una representación pura, sino cuál sería la mejor forma para una representación pura. Lo voy a mencionar en inglés porque así fue como lo mencionó para ser un poco más concreto. Competence, Clarity and Compliance. Fueron las tres palabras que menciono. Desde su punto de vista, se vulneran estos tres preceptos, estos tres principios, dentro de la propuesta que manda el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Evidentemente la propuesta del Ejecutivo no hubiera sentido, afortunadamente, porque estábamos en vilo todos nosotros, estábamos en vilo todos nosotros. Estábamos de verdad muy preocupados por esa parte. Mi pregunta es si representa un retroceso, representa pasos hacia atrás en cuanto a la autonomía del propio instituto, que hay que recordar que las elecciones no las organiza propiamente el Instituto Electoral, sino los ciudadanos a través del Instituto Electoral. La pregunta central es si con el cambio de nombre podemos mejorar nuestro desempeño, la institución o no, porque lo que yo sostengo sí es que necesitamos un cambio del sistema político mexicano, no hay duda de eso, que no tengamos miedo porque estamos en un ejercicio de ruptura a partir de que estamos planteando la construcción de una cuarta transformación que tiene que ver con el cambio también del sistema político mexicano para acceder al poder público de forma más democrática, más transparente, más igualitaria. Quisiera que en esta mesa nos pudieras explicar cuáles son los motivos, las razones jurídicas, técnicas, sociales, políticas que te llevan a esa afirmación de que los ciudadanos no deben de participar en la definición de quiénes son los integrantes del Instituto Nacional Electoral, dejando ahí también una cuestión para la mesa. ¿Son entonces los que quieren el voto, los que deciden quiénes se los van a contar? Y quisiera también la opinión al respecto, porque es quien más ha insistido en ello, del maestro Eduardo Rey Juchín. En lo personal creo que cuando no hay elecciones concurrentes, sí es importante revisar si este propósito de la reforma del 2013-2014 se cumplió, que es trasladar todas las experiencias en materia de profesionalización, de garantías en la organización de las elecciones hacia los órganos electorales de los estados y homogeneizar a nivel nacional el funcionamiento de estas estructuras. Por eso creo que cuando no hay elecciones concurrentes se podría dar un voto de confianza a las estructuras locales para integrar sus casillas. Otro detalle que me parece también importante es que los órganos electorales de los estados necesitan también un margen de garantías de que las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral de supervisión de los trabajos de los OPLES se realice con mucha celeridad. Y si se trata de revisar, que he insistido mucho en esto la parte logística, creo que una primera cuestión tiene que ser la definición concreta, precisa y sobre todo oportuna del presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Y a qué me refiero? Que con independencia de dejar a salvo, por supuesto, la facultad que tiene la Cámara de Diputados para definir las partidas presupuestales de las instituciones públicas mexicanas, pues es un hecho concreto de que si no se definen a priori los temas de costos de la democracia participativa, le hace la revocatoria de mandato o las consultas populares, puede haber alguna problemática. Y creo que el ejemplo de la revocación de mandato reciente es lo que mejor ilustra esta discusión, estableciendo en la legislación una disposición que diga que cuando se aprueben los procesos de consulta popular o las revocatorias de mandato, pues evidentemente la Secretaría de Hacienda, el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, tendría que aprobar las ampliaciones presupuestales. Pero hay que dar una salida que distence el tema. Yo creo que el punto central aquí del voto electrónico que se ha discutido suficientemente en la Cámara podría ser una solución. Entonces, creo que ahí podríamos tener un esquema de una disminución sensible de los costos de las elecciones. Las urnas electrónicas colocadas en el territorio nacional para efectos de recibir la votación a nivel nacional y sobre todo la contabilidad de las elecciones, entonces creo que una plataforma bien llevada podría ayudar a que la logística electoral sea muy rápida. Creo que no es prudente que el arbitraje de las elecciones, ni para efectos de la autoridad administrativa, ni para efectos de la autoridad jurisdiccional, sea posible. La discusión que se tiene ahora con la iniciativa de reforma constitucional por parte del señor presidente sí incluye una disposición que deja claramente, no es un tema de interpretación en mi opinión, pero sí deja al INE sin la facultad para integrar el padrón electoral. Eso me parece a mí que puede generar un punto de discusión sobre la legitimidad de las elecciones. Es necesaria la construcción de los acuerdos, que estén incluidas las visiones de las diversas fuerzas políticas, sí, pero también como lo están haciendo ahora ustedes, la posibilidad de que las autoridades electorales o los expertos en los temas puedan opinar para que ustedes tomen las mejores decisiones. Yo diría que a raíz de lo que se ha expuesto ya en la mesa, yo creo que sí, en términos de los eslabones de confianza que hemos construido y que la centralización o descentralización, pues es un tema que siempre es técnica y operativamente posible. Sin embargo, creo que no resuelve tampoco los desafíos importantes que tiene nuestro sistema electoral. Hay que entender que se trata de una situación que impacta la responsabilidad del Estado mexicano, no es un tema particular de las instituciones electorales. Nosotros somos constantemente invitados durante los procesos electorales a participar en mesas de seguridad donde brindamos información, la información que nos presentan nuestros órganos desconcentrados, pero no es responsabilidad de las instituciones electorales garantizar la seguridad y el brindaje de los comicios. Yo creo que hay una amenaza al Estado mexicano, no a un gobierno en particular, no al gobierno federal, no a un gobierno local en particular, y creo que la solución a esa amenaza pasa por una mejor articulación de las distintas instituciones que tienen la responsabilidad de las tareas de gobernadoría y seguridad en el país y que ya sabemos cuáles son, quienes reciben los votos, quienes los cuentan, quienes llenan las actas, quienes garantizan que se respete el mandato popular en los traslados de esos paquetes y en la salvaguarda en los consejos electorales, pues son los ciudadanos y las ciudadanas, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿eso es suficiente? Yo creo que hay muchos ejemplos de que no y que hace falta también la supervisión de los órganos técnicos y profesionales. Ahí está el caso de los procesos internos de los partidos políticos, y hablo en general, porque no es el tema de un partido político. Todos los partidos, cuando han intentado abrir sus procesos internos y organizar sus propios comicios, apoyados y respaldados en su militancia, han enfrentado una serie de cuestionamientos de diversa índole. Que se hable de austeridad y la necesidad de ajustar presupuestos no debe de espantar y no debe de sorprender a nadie. Yo creo que eso es parte de la norma, de la discusión propia en toda democracia, y más en un contexto como el que se desarrolla la vida pública de este país, con mucha pobreza y mucha desigualdad socioeconómica. Si esos son nuestros temas prioritarios, el tema de los ajustes presupuestales, todas y todos en este país debemos sentirse muy orgullosos y satisfechos de lo que hemos logrado, porque eso quiere decir que los eslabones fundamentales de nuestro sistema democrático, que permiten nuestra convivencia social, en eso hay grandes acuerdos y consensos, si la prioridad es el tema de los presupuestos. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia y un buen aliciente para toda la nación. Yo creo que sí, porque estamos llegando a un extremo en el que las sanciones muchas veces no transitan y se genera un ambiente de impunidad que a nadie le conviene. Yo sí creo que tenemos un problema que debería seguir la misma lógica que sigue en todo régimen constitucional y que el nuestro incluso, pues en el caso, por ejemplo, de la justicia federal. Digo, Armando es magistrado federal, no me va a dejar mentir. ¿Qué pasa cuando las decisiones de la Suprema Corte no son acatadas? A veces nada, pero otras veces tiene la potestad la Suprema Corte de llegar incluso a la destitución del funcionario que no las acata. Y creo que eso vendría a reforzar un régimen para evitar impunidad, porque creo que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país y tiene el precario Estado de Derecho que todavía nos caracteriza como sociedad, lamentablemente, es justamente la impunidad. Entonces, yo creo que sí habría que revisar ese tipo de sanciones y que sean pertinentes. Entonces, el costo de las elecciones es un costo muy particular y obviamente se varía. Si observamos las cifras, el INE nunca ha solicitado y al INE nunca se le han entregado los mismos recursos para organizar dos elecciones locales o coorganizar dos elecciones locales como en el 20, que las elecciones federales en el 21. Pero hay costos fijos que dependen, por ejemplo, el 30% del gasto operativo es la entrega de la credencial para votar. Ahora, decía Eduardo, Eduardo, sabes perfectamente bien, hay que ser muy claros y honestos en las cifras, hay 17 mil empleados fijos, pues sí, pero 8 mil son los que nos permiten operar los 850 módulos. Y no pidió el INE la fiscalización, hay cerca de 500 gentes permanentemente haciendo la fiscalización. Es decir, revisemos todo esto sin perder confianza, que es el punto. El INE no se cierra a un replantamiento del sistema electoral, pero creo que lo que decía Reginaldo es fundamental. Nuestro sistema electoral abigarrado y los costos son el resultado de la desconfianza endémica que ha caracterizado a nuestro país. Y perdónenme, de veras estamos como en Inglaterra. Lo más caro de organizar una elección, ustedes lo saben muy bien, es el trabajo de campo. Por cierto, el INE realiza después del INEGI el trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano cuando hay elecciones, porque en efecto tiene razón Eduardo, pero eso lo decimos hasta en nuestros spots, Eduardo. Son los ciudadanos los que hacen las elecciones, lo demás lo sabemos. En realidad, ¿quién dice que no? Pues ese es el modelo ciudadanizado. Y por cierto, ahorita hablo de confianza de los ciudadanos respecto de su sistema electoral. Pero mi punto es, eso es lo más caro. ¿Por qué cada elección pregunta? ¿Por qué en cada elección el INE tiene que sortear federal a 13 millones de ciudadanos, visitarlos en sus domicilios, en todos los rincones del país, para ahí sacar el millón y medio de ciudadanos que se requiere para operar las elecciones federales? Por la desconfianza endémica. Rubén, ya contestó prácticamente Osvaldo, hago mías esas reflexiones. Creo que tenemos un problema muy grave como sociedad. El tema de la criminalidad organizada lamentablemente ha tendido a politizarse, y es muy grave, sobre todo en el ámbito electoral. Ese es un problema que aqueja a toda la sociedad. ¿Hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales? Pues miren, lamentablemente como Estado hemos fallado. ¿Cómo Estado? Porque no hemos logrado construir un diagnóstico, sobre todo a partir de lo que se ha planteado en los años recientes. Desde el INE hemos estado insistiendo con las instancias de seguridad federales que tenemos que construir ese diagnóstico, porque nadie puede lucrar de la inseguridad en los procesos electorales. De nueva cuenta, hay una tarea pendiente como Estado, pero el INE no es un órgano de seguridad. El INE no hace mapas de riesgo. Nuestra gente busca a los ciudadanos para instalar casillas. Y necesitamos, por supuesto, para que existan las condiciones de paz pública, para que las elecciones se requieren de la colaboración de todos los órganos del Estado mexicano. Y desde aquí me reconocimiento al gobierno anterior y al gobierno actual por esos canales de comunicación que se han generado, pero el diagnóstico nos falta. Y sobre todo las acciones que como Estado en materia de seguridad podamos hacer para blindar los procesos electorales de injerencias eventualmente indebidas. Jorge, ¿propuesta regresiva? Yo creo que ninguna propuesta es regresiva si no se alteran estos cinco grandes ejes que mencionaba la vez pasada. Y aquí aprovecho mi estimado Jorge, mi coordinador, para decir, no, es que se propongan eliminar. Lo que sí es cierto es que hay propuestas que quitan de la Constitución lo que eran los blindajes que están y eso no sé qué signifique. Ya lo decía Marco, se plantea que el INEC gestione el listado nominal, perdónenme, que el INEC haga la integración del listado nominal. Sí, pero hoy la Constitución dice que hace la integración del padrón electoral. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El listado nominal deriva del padrón electoral. ¿Quién va a ser el depositado del padrón electoral? A lo mejor, yo no quiero ver modos contralistas y nunca los he visto, pero son definiciones que hoy están en la Constitución y que se proponen no estén. Se plantea que el INE no va a tener una organización del INEC, una presencia desconcentrada en el país, y entonces, ¿quién va a ser las elecciones? Se van a constituir órganos temporales donde ponemos la profesionalización. Hoy el Servicio Profesional Electoral está plasmado en el 41, se plantea una reforma al 41 para que no esté. No estoy, y de veras, no menciono qué iniciativa es siquiera, porque yo quiero ser respetuoso de todo esto. Lo único que digo es, a ver, y respecto de la elección, nada más, Jorge, de veras, yo jamás me pronunciaba en contra de la... y lo pueden documentar. Yo nunca he dicho que no se elijan. Lo único que digo son, ¿será? ¿Habrá que ver la pertinencia o no? Lo que sí es cierto es que IDEA Internacional, en un informe de 2014, señala que de 217 países estudiados, en ninguno se eligen a las autoridades electorales. No sé si algo tenga alguna razón de ser. Se plantea en la iniciativa del presidente que harán campaña, que tendrán acceso a los medios, ¿y quién va a pagar los spots para tener acceso a los medios? Eso se los digo porque ustedes mismos saben, los spots que hoy se transmiten tienen un costo. ¿Quién va a estar detrás de eso? ¿O solamente va a poder candidatearse quien tenga dinero para los costos? Porque a los partidos políticos se les prohíbe intervenir en ese proceso, con justa razón, creo yo. En fin, yo no estoy en contra de ninguna propuesta, pero analícete todas las implicaciones. Dicho eso, perdón, Reginaldo, creo que lo que tú dices es fundamental en términos de la confianza. Y la gran pregunta es cómo hacemos para abaratar elecciones sin perder confianza, o al revés, cómo construimos un sistema electoral basado en la confianza. Miren, construir confianza es un proceso lento, gradual y delicado. Y esa ha sido la ruta sobre la que hemos avanzado. Y hoy nuestro sistema electoral es confiable. Yo entiendo que haya quien diga que no se cree en el sistema electoral. Pues es normal, son posturas políticas, pero ahí están los datos. El Instituto Nacional Electoral, bien o mal, es un órgano que hoy goza, el órgano civil que más confianza goza, y eso es indispensable. No lo hago para presumir nada, es que de eso depende que pueda haber elecciones. La pregunta es, nunca he dicho, ni aquí dije, que no era pertinente hacer una reforma. Cuando dije que no era necesaria, yo quiero decir que simple y sencillamente con el sistema actual podemos seguir avanzando, pero siempre va a ser pertinente una reforma si se generan los consensos políticos que permitan de entrada una confianza en las nuevas reglas del juego. Yo creo que el mejor sistema de representación legislativa es justamente la que se está proponiendo en la iniciativa presidencial, porque permite, y por eso hablaba yo del peso del voto ciudadano que aumenta, porque permite la proporcionalidad pura. A mí me llama mucho la atención que la oposición no le hubiera arrebatado la propuesta al presidente en cuanto la planteó, pues claro, hay un ejercicio de integralia que muestra cómo con los resultados de 2021, Morena pierde 2% y el público gana el 6% o algo así, una cantidad importante. Es decir, beneficia a la oposición y la oposición rechaza de entrada lo que se propone. De verdad, me sorprende que no hagan ese ejercicio. Lo mejor es que si va a haber reforma, sea una reforma consensada y aprobada por todos los grupos parlamentarios. Me parece que eso es lo mejor. Pero bueno, si hay el encono, la polarización impide la negociación, pues entonces, mal camino. En las grandes reformas electorales de 96, 2007 y 2014, hubo conclusión adelantada de los respectivos periodos de los consejeros en ejercicio. No es algo nuevo. Incluso cuando se estrenó la autonomía del IFE, el Consejo General fue renovado anticipadamente. A pesar del prestigio y el compromiso democrático de sus integrantes, funciona como está la elección actualmente. ¿Para qué introducir problemas donde no los hay? Recordemos lo que pasó recientemente en la elección de Estados Unidos. En fin, yo creo que lo del voto electrónico, que tiene muchos promotores, algunos bien intencionados y otros que parecen cabilderos de las empresas que producen estos equipos. Pero hay buena fe en esto también. Yo diría, ese es uno de los puntos negativos y lo digo de paso. Lorenzo, es que el asunto del presupuesto es que cuando se nada en la abundancia, es fácil equivocarse en el gasto, es fácil tener un gasto desordenado. Cuando las áreas presupuestan, le dejan siempre un colchón de más, por si se equivocan y hace falta dinero a la hora de la verdad. Entonces, dejan un colchón. No más que como cada área deja colchón, resulta que hay un colchón king size. Y entonces, yo creo que hay que ver los recortes que ha determinado y los que determine la Cámara de Diputados, no como una asfixia presupuestal, como se ha querido presentar. Caray, es un ejercicio de racionalidad presupuestal. Insisto, esto no lo digo ahora, o lo digo ahora, como lo he venido diciendo a lo largo de los años. No es una postura nueva. Yo creo que ustedes han tocado tres temas fundamentales en nuestra profesión de administrador electoral. El tema de la compliance, de la competence y de la claridad son temas fundamentales para definir lo que es una profesión realmente. Y esta es una discusión permanente. Ustedes no van, por ejemplo, yo mañana tengo cita con un dentista. No voy a un dentista de mi nacionalidad, porque voy a un dentista con experiencia. La compliance, la legalidad, es el respecto de la ley que ustedes deciden. Y ustedes pueden cambiar la ley y los administradores tienen que cumplir con esta ley. No hay, yo diría, no hay diferencia a este nivel. Bueno, segundo punto que me parece importante en la discusión sobre el costo de las elecciones. Yo voy a hacer un extremo. En caso, nadie, nadie que conozco hizo un estudio sobre el costo de la no elección. Yo lo hice por nuestra cuenta en Haití desde los últimos 20 años. Y en Haití no hay elección. Sencillo, presidencia ha habido durante 30 años y luego ahora en los últimos 3 años no había elecciones. ¿Cuál es el costo de la no elección? Hablamos del costo de las elecciones. Pero yo creo que sí tenemos que reflexionar sobre la posibilidad de no tener elección y cuál va a ser el resultado. Porque elecciones también es una forma de prevención de los conflictos. Y los conflictos cuestan. Y no sabemos cómo evaluarlo. Entonces, la discusión es normal, pero la discusión tiene que ser también cautelosa, equilibrada. Y no una, yo diría, una visión completamente talibanesca de las elecciones. Y el último problema fundamental, que es el tema de la legitimidad democrática. Es una discusión que tenemos en Francia, por ejemplo, sobre el gobierno de los jueces. Los jueces, ¿por qué tienen más peso que los legisladores cuando no han sido elegidos? Y yo diría, este es un tema, un problema serio. La participación a este nivel puede ser una participación multiforma. No es únicamente la votación. Por eso que la legitimidad puede ser también la legitimidad del profesional. Regresamos a este nivel. Y los jueces y los abogados son realmente válidos porque tienen procedimiento de otra manera. No es resultado, pero la manera de hacerlo. Una consultación, un referéndum es la expresión de la soberanía del pueblo. Creo que debemos de seguir discutiendo. La Cámara es un lugar para procesos dialécticos, donde alguien proponga y por enfrente haya una contrapropuesta y buscar una síntesis, en la manera de lo posible, que nos garantice un progreso, un desarrollo, ir hacia adelante. Sé que hay momentos que hacen más difícil la tarea legislativa, pero estos no hacen difícil el diálogo. Y siempre el diálogo se queda aquí, en las cámaras. Siempre la inteligencia de todas y todos ustedes se queda para futuras discusiones. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad